bienvenidos bienvenidas amigas amigos un nuevo día estamos aquí en nuestra cita mi nombre es teresa y vamos a ver la lectura de hoy qué acontecimientos más próximos tenemos pero antes de empezar vamos a canalizar un mensaje de los arcángeles de la atlántida para ti en el día de hoy el mensaje es del arcángel zazquiel y te dice que zazquiel desea que sepas que el éxtasis divino puede llegar en cualquier momento en forma de un profundo sentimiento de pasión para tu crecimiento espiritual o de un matiz de tu amor mediante el cual todo tu ser quede paralizado con la elección que hayas efectuado para unirte al camino místico los dos guardianes de este camino son el sobrecogimiento y la alegría que están muy cercanos al éxtasis mientras experimentes este estado intensificado sé consciente de los susurros de los ángeles los ángeles utilizan esta oportunidad de alta frecuencia para impartirnos información amorosa sagrada acerca de nuestro viaje proporcionan información a nuestro yo sublime sobre una elección que debemos realizar o sobre cómo abrir vistas de conciencia acerca de nuestra existencia ética confía en los ángeles ya que siempre tendrán en su corazón lo mejor para ti bueno pues este es el mensaje que nos han dejado los arcángeles para ti en el día de hoy y ahora vamos a iniciar qué acontecimientos tenemos más próximos con la ayuda de mis guías mis seres de luz vamos a realizar una lectura positiva para ti así lo decreto y así va a ser primera carta tenemos unas de copas as de copas signo cáncer nos habla si te dice algo el signo de cáncer puede puede haber algo que tengas algo que ver con algo signo de cáncer vas a tener una energía como muy amorosa porque esta carta nos habla de las emociones de los sentimientos nos está anunciando ascensos aumentos ganancia entrada de dinero promociones o directamente nuevas oportunidades un nuevo negocio que vas a empezar si en este momento tú no tienes trabajo estar desocupado aparecerán oportunidades oportunidades que van a estar ahí para ti nos están hablando de un nuevo puesto de trabajo y un buen puesto de trabajo que no te esperas en el amor esta carta nos habla mucho de las relaciones va a haber un giro muy importante para mejor puede que llegues a tener un nivel muchísimo más profundo con tu pareja en tu relación un nivel más profundo de comprensión de compromiso puede que se afiance ese compromiso que tienes ahora que ves que no avanza que no evoluciona y este compromiso va a ser más fuerte más intenso muy importante va a ser una relación larga duradera es como que hay un nuevo comenzar un esperanzador comienzo si en estos momentos te encuentras solo te encuentras sola es una nueva relación que va a aparecer muy pronto muy intensa tanto emocional como sentimentalmente eso está muy ligado también al terreno sexual porque todo va unido de la mano por lo tanto es hemos empezado hemos empezado bien hemos empezado bien continuamos siguiente carta esta carta nos está diciendo que estás un poco como anclado en el pasado con cosas del pasado en tus recuerdos en tus cosas vamos que traes a pasear muchas cosas del pasado y muchas personas y también bueno recuerdas alegrías pero también otras cosas que no no fueron tan buenas en tu pasado puedes sentir nostalgia melancolía cuando estamos muy anclados en querer recordar cosas del pasado traer a pasear como digo yo cosas del pasado vamos a ver aquí te dicen que uses tu creatividad en el plano laboral ahora es un buen momento para hacer nuevas actividades sobre todo que pongas a trabajar tu imaginación tu creatividad y las plotes y vienen nuevas actividades y vienen nuevas actividades muchos vais a tener una actividad nueva de trabajo un cambio vienen vienen cambios importantes en el amor aquí nos están hablando de que podemos un poco reorientar nuestra relación que tenemos que tomar conclusiones y sobre todo que construyamos nuestra relación que en conjunto planifiquemos metas y sueños que es importante no quedar atascada la relación en el pasado y que programemos cosas nuevas para seguir avanzando hacia adelante esta carta también nos dice que puede algunos que tengáis en vuestra vida una reaparición de antiguos amores del pasado me da igual que estés en relación como si no tienes relación puede aparecer reaparecer un antiguo amor del pasado sea cual sea la situación que tú estés viviendo en estos momentos lo que reaparezca del pasado lo que reaparezca del pasado piénsalo bien analízalo bien porque yo siempre digo esta palabra los ex son ex por alguna razón si no nos no serían es seguiríamos con esas personas no si pasaron a ser ex fue por algo no pues eso que no se olvide vamos a continuar vamos para adelante vamos a continuar tenemos un 3 de bastos 3 de bastos algo muy bueno va a aparecer en tu vida nos vamos a liberar de los momentos ya difíciles o que hayan podido ser algo negativos vas a empezar a disfrutar junto a las personas que tienes a tu lado con las personas que tú has elegido que te acompañen en tu camino vas a empezar a disfrutar y vienen momentos de creación en tu futuro vienen viajes viajes que pueden ser viajes por trabajo o viajes por un nuevo proyecto que tú vas a que vas a empezar y que va a ser muy importante vas a tener nuevas perspectivas en general porque esto está como muy bien aspectado vas a sentir entusiasmo te vas a poner en marcha con confianza y decisión hay nuevas oportunidades hay nuevas oportunidades nuevos horizontes digamos que se va a poner en marcha lo que a lo mejor llevas tiempo planificando se va a poner en marcha vienen esos esos cambios que te van a producir entusiasmo un poco es como que ese trabajo duro que has estado realizando durante mucho tiempo lo vas a ver cómo da frutos y te vas a poner las pilas porque así esto cuando tú empieces a ver frutos pues vas a trabajar pues con con mucha más determinación no vienen momentos de abundancia y sobre todo los negocios personas que tenéis negocios van a empezar a caminar esos negocios también ingresos financieros nuevos ingresos vas a tener como mucha habilidad comercial para cerrar acuerdos para cerrar negocios es momento a lo mejor para muchas personas de empezar un nuevo emprendimiento de hacerte emprendedor de asociarte en un proyecto con otras personas nuevos horizontes te digo puedes recibir una ayuda de un compañero de trabajo de un socio pero estás en el camino en el camino apropiado estás en el momento apropiado te llega un excelente trabajo mejor de lo que tú creías que ibas a recibir si estás sin trabajo digamos que la vida laboral va hacia adelante las cosas se empiezan a dar ten fe te fe que las cosas se empiezan a dar se empiezan a resolver seguimos tenemos tenemos la sota la sota de bastos nos siguen hablando de novedades de cambios favorables nuevas tareas nuevas tareas que te van a ser en comentadas nuevas entrevistas muy positivas de trabajo y si estás en una relación es momento de hacer planes y de avanzar juntos y de crear metas en comunes es que esto se vuelve a afianzar vas a recibir una buena noticia algunos vais a tener una confirmación de embarazo si tú tu relación no está siendo tan buena como a ti te gustaría o no cumplen las expectativas que tú te habías marcado es momento de hacerte preguntas y de pasar a la acción y decidir si vale la pena luchar por esta relación trabajar en esta relación y mejorar esta relación esto es lo que nos está marcando esta carta continuamos tenemos un seis de oros seis de oros tenemos una ayuda económica alguien nos va a ayudar o viene un préstamo que nos lo aceptan o tienes una beca para hacer unos estudios si estás terminando una formación académica te llegan buenas calificaciones o sea éxito premios si vas a hacer algún tipo de inversión esas inversiones van a dar fruto si estás esperando una herencia eso se va a resolver por derecho tienes la presencia de alguien que te protege tienes un ángel protector un guía un centro tuyo tienes alguien que te protege si estás buscando sociocapitalista para un para un negocio eso te va a llegar tienes una financiación para para ese proyecto que estás esperando financiación eso se resuelve eso sale favorable en el amor que nos quiere decir en el amor esta carta pues que los que estáis en una relación vais a seguir teniendo ese compromiso por parte de tu pareja de tu persona especial ese compromiso correspondido va a estar esa persona como muy atenta a vuestras necesidades también vosotros vais a estar como muy atentos a las necesidades de tu pareja y esta carta te invita a que des que des y des sin miedo ya que la generosidad vale la pena porque todo lo que damos es se nos es devuelto es un tiempo de felicidad dentro de una relación dentro de matrimonio dentro de tu pareja va a haber comprensión equilibrio armonía igualdad tiempo de compartir salidas en pareja si ahora mismo tú en este momento te encuentras que no tienes una pareja muy 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 pronto vas a conocer una persona generosa amable caritativa con quien vas a compartir el resto de tus días esta persona la vas a encontrar en tu círculo de conocidos de acuerdo bueno pues esta ha sido tu lectura creo que ha sido una lectura muy positiva muy positiva muy positiva muy positiva vamos a estar con fe y esperanza a recibir todas estas bendiciones recordarte que estoy regalando una lectura personalizada conmigo una lectura a la semana tú quieres participar de esta lectura pues mira es muy fácil lo que tienes que hacer solamente tienes que estar suscrito al canal bueno si no estás suscrito ahora puede ser un buen momento para que te suscribas estar suscrito al canal dejarme un like y dejarme un comentario debajo de este vídeo que te ha parecido esta lectura de hoy con eso ya estás participando del sorteo de esta lectura totalmente gratis que regalo una a la semana feliz día bendiciones y te dejo toda mi paz conmigo 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 conmigo